Música ¿Sabía usted que en el año 2000 fueron creadas las clínicas especializadas del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá? Como respuesta al incremento de la solicitud de consulta por parte de pacientes con diagnósticos de diabetes mellitus, DM y de hipertensión arterial, HTA, el 12 de enero del año 2000 fueron creadas las clínicas especializadas en la atención a estas patologías en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Actualmente, la clínica de diabetes es un centro de referencia con estándares de calidad para la atención básica y especializada de personas con padecimientos y complicaciones derivadas de esta enfermedad, además de la capacitación formal e informal de profesionales interesados en el área. Por otro lado, la clínica de hipertensión brinda un manejo integral al paciente hipertenso, con el fin de alcanzar las metas fijadas y evitar complicaciones generadas por la enfermedad, permitiéndole lograr un control óptimo a través de un seguimiento personalizado y mediante programas de educación continuada para él y sus familiares.